clasificaciones las clasificaciones están en todas partes 5 estrellas primeros lugares en tendencias estas son todas las etiquetas de calidad que muestran lo bueno que eres en lo que estás haciendo en world of tanks leagues puedes ganar tal etiqueta de calidad en las batallas de clasificación pero sólo si eres lo suficientemente valiente este vídeo aumentará tu confianza sobre eso aprenderás cómo prepararte jugar en diferentes tipos de tanques y ganar tanto como sea posible en cada batalla vamos a rodar las clasificaciones son simples ingresa al juego selecciona el tipo de batalla correspondiente lucha como un león o un tigre o el fb 4005 sin juzgar gana y tu clasificación aumentará cuanto más alta sea tu clasificación más genial serás al final de la temporada de clasificación obtendrás prestigio y una gran recompensa por tus logros eso es todo por ahora suscríbete a nuestro canal presiona la campanita y espera nuevos vídeos ok 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 admitimos que en realidad es un poco más complicado que eso las batallas de clasificación consisten en cinco ligas bronce plata oro platino y diamante para entrar en cualquiera de estas ligas tienes que pasar una pequeña prueba jugar 10 batallas en un tanque de nivel 7 o superior haz tu mejor esfuerzo desde el principio para entrar en una liga mejor y eso es sólo el comienzo de tu viaje por cada victoria en las batallas de clasificación obtendrás puntos y si no ganas los perderás cuando ganes una cierta cantidad de puntos pasarás a la siguiente liga o puedes volver a la anterior todo esto depende de ti y de tu equipo así es eres parte de un equipo cuyos miembros comparten un objetivo común desde su primera batalla entrar en un mundo lleno de estrategias de espíritu de equipo y tácticas donde deberán elegir a qué dirección ir o a quién dispara primero tu chat se volverá loco y todo tiene sentido estás jugando entre compañeros tanto tus aliados como tus enemigos se seleccionan de acuerdo con tu clasificación si quieres romper con la imprevisibilidad de batallas aleatorias esta es una buena razón para jugar en este modo las batallas de clasificación terminan tarde o temprano las temporadas pueden durar desde varias semanas hasta dos meses y al final obtendrás recompensas pueden ser oro avatares camuflajes únicos y por una temporada especialmente exitosa también puedes conseguir un tanque exclusivo vale la pena luchar por estos premios ahora pasemos algunos consejos importantes antes de entrar a las batallas de clasificación juega un par de batallas aleatorias elige los tanques que mejor se adapten a ti y después de calentar motores cambia batallas de clasificación no hay una solución perfecta que se adapte a todos así que juega con los tanques que tú quieres ahora que tus tanques están listos otro aspecto importante es la concentración incluso si tu mamá te dice que tu cena está lista tienes que decirle que estás ocupado mejorando tu clasificación es broma piensa en tu propia excusa lo principal es prestar atención a tus errores trata los de entender y analizar tu juego todo el mundo comete errores incluso los deportistas no te enfades y pierdes el juego incluida la parte de clasificación se creó para divertirte y cuando estás enojado entras en un estado mental llamado inclinación que te hará seguir perdiendo frustrándote aún más y no puedes parar al mismo tiempo tu clasificación baja has perdido varias veces seguidas toma un descanso y vuelve cuando te hayas recargado entrena tus habilidades de trabajo en equipo cuanto más alto sea la liga más experimentados serán los comandantes estos luchadores a menudo son buenos para el trabajo en equipo mira más de cerca un aliado bien objetivo para ti un segundo aliado te cubrió cuando cambias de posición y el tercero se llevó un disparo por ti cuando tus puntos de vida estaban cerca del cero todos esperan que hagan lo mismo por ellos es como jugar en un pelotón pero con varios compañeros de pelotón por eso jugando en un pelotón es una gran manera de perfeccionar tus habilidades de trabajo en equipo y un vídeo sobre este tema es una gran manera para aprender cómo hacerlo encuéntralo en la descripción y asegúrate de verlo ahora hablemos de los tipos de vehículos y las estrategias en las batallas de clasificación estos consejos también se pueden aplicar a las batallas aleatorias para tanques medianos es importante tomar posiciones clave en el mapa y usa tu daño por minuto no olvides de capturar puntos en supremacía y resetear la captura de la base en una de encuentro usa tu velocidad para flanquear a los enemigos participa en establecer fuegos cruzados y acabar con los enemigos para tanque ligeros es importante revelar de inmediato los planes del enemigo ver a dónde van y cuántos son después de eso actúa según lo requiera la situación si no hay nadie en los flancos ataca con cuidado al enemigo por la espalda si te encuentras con un tanque enemigo retrocede y ve qué sucede en el otro flanco los demás objetivos son los mismos que para tanques medianos los tanques pesados casi siempre deben estar en la línea del frente tomar posiciones importantes en el mapa bloquear el daño disparar e intercambiar puntos de vida si es necesario si hay un mouse en tu equipo no lo dejen solo juntos podrán lograr más daño ellos bloquean el daño mientras tú lo infliges trabaja en equipo los objetivos de un cazatanques dependen de su blindaje si la tienes sigue los tanques pesados y encuentre un lugar en la línea de frente si tienes un blindaje de papel entonces usa tu ocultación y tu arma para ponerte en posición y disparar con precisión sin importar en qué tanque estés jugando recuerda ganar más puntos de clasificación tienes que ganar tanta experiencia de combate como sea posible si te quedas quieto puedes perder puntos de clasificación incluso si tu equipo gana la batalla y si pierdes todavía puedes conseguir algunos puntos si has ganado suficiente experiencia de combate así que infringe daño destruye los tanques enemigos dispara a las orugas detecta enemigos captura bases y defiende las tuyas en pocas palabras sea útil para tu equipo todo lo que viste en este vídeo es sólo la punta del iceberg de las batallas de clasificación en world of sand blitz tendrás que aprender el resto tú mismo suerte en este viaje y nos vemos en las batallas de clasificación comandante bueno muchachos muchas gracias por este vídeo feliz cumpleaños en mi mamá que está en el cielo si les gustó este vídeo denle un like suscríbanse mi nombre en batallas macedonio 1 nos vemos chao